¡Hola! Estoy muy emocionada porque, ¿qué creen? Me voy a ir a comprar mi cámara GoPro Gero 9 Black. Se las voy a mostrar en cuanto las tenga en mis manos. ¡Vamos! Aquí voy a la plaza a comprarlo. ¿Dónde creen que me la voy a comprar? En Liverpool. Y acá sí quería salir de trabajar para venir a comprarme la cámara. Nunca había tenido una cámara y es mi primera cámara que me voy a comprar. Para grabar mis videos y poder llevarlas a todos lados. Quería, estaba pensando en comprarme un celular o una cámara. Porque mis primeros videos los empecé a hacer con un celular. Ahorita traigo otro celular, pero ya quiero comprarme una cámara. Vámonos al área de tecnología. Está en la segunda planta. Les voy a mostrar cuando yo tenga mi cámara en mano, cómo abrirla y ver algunas funciones que tiene la cámara. Estoy muy emocionada. De este lado, voy. Voy, 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 voy. Hola, ¿tú me puedes mostrar la GoPro Gero 9? Claro. Sí, gracias. No sé si pasen en tienda. ¿Eso que me vas a dar, qué es lo de la garantía? La garantía sí que es por parte del fabricante. Ya me la compré, ya te la compré. Ahorita que llegue a casa la vamos a abrir. Ya la tengo en mis manos. Ya la tengo en mis manos. Nunca he tenido una cámara. Esta es mi primera cámara. Ya ve que estoy haciendo videos. Y pensaba grabar con un celular, pero dije, no, mejor vamos a probar con una cámara. Ya ves que yo grabo en muchos lugares de agua, como vivo en Cancún. Pues creo que necesito una de estas cámaras. Estuve haciendo preguntas a ver qué cámaras me recomendaban. Y como esta bajó de precio y tiene las mismas características que la 10, la 11, y pues mejor esta, ¿no? Aquí tengo la cámara, ya la tengo en casita. Vamos a abrirla. ¡Uh! ¿Está? Vemos lo que tiene de este lado. Lo que tiene de este lado. ¿Cómo se abre? ¡Qué emoción, qué emoción! Yo nunca he tenido una cámara. Es mi primera cámara. Este es el empaque. Y este. ¿Qué tal? Vamos a ver. Trae sus manuales. ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Está en inglés! El cablecito. Esto creo que es para pegarlo en algún lado. Creo que esta es la batería. ¡Está chiquita! Me la imaginaba más grande. Este es un accesorio. Yo creo que para ponerle el palito. Y este es el pasador. Y aquí está la cámara. Yo pensé que iba a ser más grande. La veo chiquita. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle. Me gusta hacer esto. Cuando compras un teléfono. Cuando compras algo. ¡Ay! Creo que se lo estoy quitando mal. ¡Oh my God! Ahí va, ahí va, ahí va. Se quedó pegado. ¿Y ahora? Ahí está. Y creo que de aquí se abre. Ya está la envoltura. ¡Ay! Yo voy a romper la mano. Y de aquí también se quita esta. ¡Uuuh! ¿Qué tal? Esta es la cámara. Mira. Se refleja la luz. El aro. ¡Ajá! Está bonita. Está chica. La voy a probar. No sé si comprarle la carcasa. Porque me dicen que así se puede meter al agua. He preguntado a varias personas que la tienen. Y me dicen que compré la carcasa. ¿Ustedes qué dicen? ¿La compro o no la compro? A ver qué tal. Más o no la compro o no la compro o no la compro o no. Son de tráneiss este hospital de mesajuns. ¡Nos vemos en margen!